Gracias un poco al trabajo previo que hemos venido haciendo en forma conjunta con la facultad de arquitectura, vamos a lograr en el departamento, como así también en otros departamentos que creo la facultad ha estado trabajando también, esta escuela de oficios que se va a ir desarrollando de acuerdo a cada momento, a cada circunstancia según lo que destina la facultad. Se arranca con un oficio que es el de armador y de ahí se va avanzando con el resto. Las emisiones son online, los chicos pueden acercarse, chicos grandes, por supuesto que no tienen límite de edad, pueden acercarse a consultar también por el municipio, pero momentáneamente la inscripción se realiza a través de internet, vía online. Pero bueno, muy contentos con esta posibilidad, primero de que la Universidad Nacional de San Juan llegue a nuestro departamento, siempre ha sido un anhelo, primero a través de estos cursos, después con un programa un poco más, no voy a decir importante, pero sí de mayor tiempo de duración con la facultad de arquitectura, pensando en una tecnicatura universitaria para causetes, y que seguimos trabajando, más allá de eso de la escuela de oficios, pensando también en el largo plazo. Claro. ¿Y hay posibilidades también de que otras carreras de otras facultades se incluyan ahí en el departamento? Sí, lo estamos trabajando. No nos tocó el año pasado un tiempo fácil, porque justo hubo renovación de autoridades, y eso demoró un poco algunos trámites a realizar, pero estamos trabajando de manera conjunta con las distintas facultades para lograr ese sueño de los jóvenes causeteros de poder estudiar en nuestro departamento y luego desarrollarse profesionalmente acá, por supuesto. Claro. Bueno, esto viene muy bien, esto de la Escuela de Educación Profesional, porque capacita a gente que posteriormente, seguramente, puede ser utilizada hasta en el propio municipio, ya que teniendo esa capacitación, ¿no? Claro, tal cual. Lo hablábamos también con el arquitecto Velasco, la posibilidad, digo, se va desarrollando en nuestro departamento, y por lo que tenemos proyectado bastante bien la obra pública, eso nos da la posibilidad de trabajar seguramente con estas personas que se van formando en estos poderes de oficio. Esa es un poco la idea, y el objetivo también, con esta escuela, poder ubicarlos dentro de, seguramente, algunas de esas obras, más allá de que el municipio también puede ser uno de los lugares donde se va a desarrollar. Claro. Ya está vigente la inscripción vía online, ¿no? Sí, sí, ya está. Nosotros a través de las redes del municipio, en las distintas redes sociales, hemos ya publicado el enlace, así que es cuestión de que ingresen a nuestras redes y puedan allí ya inscribir. Bien. ¿Y cuándo comenzarían ya las clases con el dictado ya directamente? Yo tengo entendido que en marzo, de todos modos, esto es una cuestión que se puede ir observando, analizando, en función de los inscritos y de la situación de nuestra municipal, así que ya lo vamos a analizar seguramente esta semana, cuando ya llevemos una semanita de inscritos, que tengo entendido que va desbordando la cantidad de inscritos de la forma al cusco, ¿no? Yo creo que esto también nos marca la necesidad de capacitaciones, en nuestros jóvenes y en nuestro departamento, que es lo que venimos también haciendo en el espacio, en el desarrollo integral de mujeres y diversidades, con quien también, perdón, el arquitecto Velasco también está al tanto de esto y lo hemos puesto un poco en la tarea, en forma conjunta, de poder encontrar las vías de capacitación para estas mujeres que también las queremos capacitar en obra pública, perdón, en obra, puede ser obra pública, privada, pero que tenga que ver con la construcción. Así es que, bueno, estamos trabajando también, también este proyecto que lo teníamos en el municipio y lo hemos hecho parte también al arquitecto, obviamente a través de la facultad de textura. Bueno, y hablando precisamente de eso, de obras, intendenta, ¿cuáles son las principales que están desarrollando, las próximas que se vienen? Estamos trabajando en el estadio único de fútbol, el estadio abierto, estamos esperando ya el dinero, la financiación del estadio del Polideportivo Cerrado, que ya después de poco también estamos trabajando en las actividades y que después de poco también vamos a estar con los recursos para poder llevarlo adelante. Ya estamos iniciando todo el proceso administrativo de un óvalo para el ciclismo, de algunos playones deportivos, estamos trabajando en espacios verdes y obviamente la mega obra que atraviesa todo Caucefe, que es la obra de cloacas, y que ya ayer se necesitó a través de la realidad provincial el pavimento, que va a formar parte de la restitución de las distintas arterias en el estado previo antes de que la obra alcanzara todo el departamento. Así es que, y esto obviamente antes de la repavimentación, lo que se está haciendo a través de la empresa es el bacheo correspondiente de las arterias, que es necesario y es previo, como paso previo de la repavimentación. Por otro lado, también estamos a punto de inaugurar algunas obras de iluminación, entre ellas la de la ruta 270, que va camino a 25 de mayo, desde Colón hasta Divisoria. Se nos han aprobado ya tres proyectos de iluminación a nivel nacional, que tienen que ver con estas arterias, que nos lleva a las localidades rurales. Claro. Quien conoce CAUSETE sabe que no solamente, si bien tenemos un 80% de nuestra población en la zona urbana, tenemos justamente también bastante población en las distintas localidades, que nos separan a lo mejor 5, 10 kilómetros, 12, pero resultan ser lugares que el ingreso a estas localidades no son lo suficientemente seguros como quisiéramos nosotros que fueran. Y eso tiene que ver justamente con las obras de iluminación, más allá de una cuestión estética. Intendenta, hablaba recién de la licitación del pavimento para las obras de Cirobaca. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente serían? Porque con eso cubrirían prácticamente toda la zona urbana del departamento, ¿no? Mira, los kilómetros equivalen a 220 millones, que eso es muchísimo para nosotros. Así que con eso yo, un poco más de ese monto, así que cubriríamos, que ha sido la licitación que se ha llamado ayer, cubriríamos toda la zona centro que ha sido afectada por cloacas. Así que creo que estamos muy bien con eso. Estamos esperando, por supuesto, que la empresa termine el bacheo y los trámites administrativos de vialidad provincial. Que, bueno, yo ya estuve en reunión con el subdirector de vialidad provincial, con el ingeniero Ceballos, también hablando de la posibilidad de que se aceleren todos estos trámites internos para que ya lo más rápido posible podamos contar con esa repavimentación en CAUCET. Claro. ¿Cómo está marchando después de, bueno, del aislamiento que hubo por la pandemia y todo lo demás? Estuvo cerrado allí el vallecito. ¿Se ha reactivado? ¿Está funcionando bien? ¿Hay demanda? Sí, está funcionando bien. Están preparándose ya para la cabalgata. Eso ha sido una gran noticia y con mucha expectativa, no solamente para quienes son parte del paraje de la difunta Correa, que está a cargo del Ministerio de Turismo, sino también para el pueblo de difunta Correa. También hace muy poquito les hemos comentado este nuevo proyecto que se va a llevar adelante de agua para el pueblo de Vallecito, que va a ser algo de cerca de 100 millones de pesos como inversión para esta comunidad, para que cada uno en su domicilio pueda tener agua potable, gracias a que ya se llevó agua hasta allá a través de la Coruco. Bueno, es un poco lo que hemos venido trabajando con Vallecito, pero están con muchas expectativas sobre la posibilidad de que se realice esta cabalgata que hace ya dos años que no la pueden disfrutar, y que la verdad ha sido tres años. Y este es el proceso y lo pueden realizar, yo creo que es la gran posibilidad de la comunidad para poder vender y poder mostrarse también como comunidad en el marco de la cabalgata. Esperamos que nos vaya a todos muy bien y que puedan ser ellos los que se beneficien de este hito que es para nosotros turísticamente muy importante, pero que para la comunidad en sí de Vallecito genera posibilidades económicas, ¿no?, a cada una de las familias. Así que con muchas expectativas sobre esto. Mucho trabajo por delante, Intendenta. Sí, la verdad que contentos con la posibilidad de llevando adelante, primero, esta gran obra de cloacas que si se habla de salud, más que un saneamiento como este que tiene que ver con mejorar de manera inmediata a la calidad de vida de cada una de las familias. Nosotros hemos estado durante mucho tiempo, una década con un sistema colapsado y hace unos pocos años con los líquidos en superficie, tanto en diagonal como en los distintos barrios del departamento. Esto nos enorgullece un montón por poder llevar adelante esta obra. Genera molestias, por supuesto, en los distintos sectores, principalmente en el sector comercial, pero son molestias que son a corto plazo. Como verás, estamos ya abriendo sobres de una licitación, se va avanzando con el bacheo correspondiente. Esto es parte del proceso de obra, así que les pedimos aprovecho también la posibilidad para pedirle a los causeteros también un poco de paciencia, que ya se va avanzando de la manera que esperábamos con la obra, pero es una obra de gran envergadura y realmente una obra que va a cambiar el destino del departamento. Sin duda, ¿no? Intendente, le agradecemos el ratito. Muchas gracias por la información y por el tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.